Efectivamente, y después de más de dos semanas de renunciar a su puesto como sheriff del condado, Lupe Treviño se entregó a las autoridades en un acuerdo con el gobierno. Esa fue la respuesta de Guadalupe Treviño en diciembre, haciendo referencia a las acusaciones de corrupción que plagaban el departamento del sheriff del condado Hidalgo. Ahora, tres meses después, se encuentra en la Corte Federal admitiendo culpabilidad por acusaciones de conspiración de lavado de dinero, entre 70 mil y 120 mil dólares que confesó haber tomado del presunto narcotraficante de Hueslaco, Tomás El Gallo González, vía su comandante José Padilla como contribución a su campaña. González y Padilla han sido arrestados y esperan su fecha de juicio. La ex jefa de personal del mismo departamento y tesorera de la campaña de reelección de Treviño, María Patricia Medina, se presentó en Corte Federal el viernes declarándose culpable de encubrimiento de las presuntas donaciones del gallo por falsificación de documentos electorales. Se cabe gracia con esta entregada en la Corte Federal. De todo lo que hizo por los 40 años que estuvo esforzando la ley, nadie va a recordar nada de lo que hizo. En enero, Treviño recibió una demanda por parte de un rival político acusándolo de recibir y depositar 10 mil dólares en contribuciones del gallo, alegando que las donaciones en efectivo mayores de 100 dólares son contra la ley. Guerra admite haberle sugerido a Treviño depositar y regresar dicho dinero por medio de un cheque, pero desmiente rumores que supo de la procedencia de dichas donaciones. Por su parte, Treviño rechazó preguntas de los medios después de salir de la Corte, donde acordó con el gobierno entregarse a cambio de una reducción de su castigo, una multa de 500 mil dólares o dos veces la cantidad que recibió en donaciones, además de pasar tiempo detrás de las rejas. Y Treviño pudiera pasar hasta 20 años en prisión, sin embargo, con el acuerdo que ha tratado con el gobierno, no sabremos cuánto tiempo determinará la juez, sino hasta su sentencia, la cual está programada para el próximo 17 de julio. Desde McAllen, Texas, Oscar Margain, Univision.